Miren lo que este hombre dice, mírenlo ahí el artículo. Rolando Reyes, miren lo que este hombre dice. En otras entregas de esta columna se ha planteado que si bien aplicar la reforma fiscal tiene un costo político, que verdad, si el gobierno hace una reforma fiscal, el país entero se levanta. El país entero se levanta en contra de la reforma porque la reforma va a traer aumento y va a traer todo. Óiganlo bien. El no aplicarla, no me llamen porque si estoy leyendo esto, caramba. El no aplicarla tiene otro costo, el de una crisis fiscal futura. ¿Qué tan bien produciría protestas en los grupos poblacionales más afectados por un ajuste fiscal violento? Es lo que quiere decir que si no se hace ahora la reforma, después va a haber que hacerla de manera violenta. Porque el país está cogido con este endeudamiento. Entonces hay lo que se llama la parada súbita. ¿Cuál es la parada súbita? Que va a llegar un momento que los organismos internacionales le van a decir al país ya usted no puede recibir más préstamos, ya usted se está pasando del tope y le cierran todos los préstamos y el país entonces, y lo cuarto, porque eso hay que decírselo a la gente, a la gente consciente, no hay baboso fanático político de uno y de otro lado, que no entiende eso. Y a lo que nos duele este país de verdad, tenemos que pensar en eso, porque si vamos a un callejón sin salida, es que vamos a una desgracia que nos va a crear, oigan, esto va a una desgracia, a una bomba de tiempo. Y van a ser responsables fundamentalmente los que han endeudado este país. Para mantener privilegios de todos esos ladrones, de todos esos senadores, con esos barrilitos, con esos cofrecitos, los diputados, y todos esos privilegios. Esos van a ser los principales responsables. Porque ellos van a querer meter una reforma fiscal, que el que menos puede es el que va a tener que cagar con la peor carga. Pero va a llegar un momento que la reforma va a haber que hacerla. Oigan, que ya lo digo hoy. Entonces, oigan lo que dice aquí. Aplicar una ecuación de riesgo que incluya los costos y financiamiento del subsidio eléctrico. Ese subsidio eléctrico se está metiendo todos los años, dos mil millones de dólares, subsidiando la luz de lo que no la pagan. Y una luz carísima. Y del déficit cuasifical del Banco Central. Es una cosa terrible. El Banco Central, cogiendo certificados de gente, que porque ellos pagan intereses. Miren, este hombre da un dato aquí, que yo, yo... Porque el artículo es muy largo, y el tiempo no me da. Yo les voy a leer esta última parte nada más. Para que ustedes vean, ¿Por cuál camino hay que ver este país? Miren lo que dice Rolando Reyes aquí. Que es parte del Banco Central. En un escenario menos extremo al de la parada súbita, un caso probable es que el costo del refinanciamiento, o sea, si no se hace la reforma fiscal, si no se hace la reforma fiscal que está planteando el gobierno, va a haber que buscar un refinanciamiento. Porque el problema es que ellos dicen que la presión tributaria es un 14%, cuando en la América Latina es de un 20%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Para que ustedes lo... En un lenguaje llano. El gobierno recauda menos de lo que gasta. Siempre hay un faltante. Ese faltante, el gobierno lo compensa con préstamo. Pero ya el préstamo, el endeudamiento es tan grande que ya no resiste más endeudamiento. Entonces dice... ¿Qué es lo que el gobierno quiere? Hacer la reforma fiscal para el endeudamiento, pero penalizando a los sectores más vulnerables, menos pudientes. Porque ahí hay sectores ricos, los que ganan mucho, como se ha planteado, esas grandes empresas, que sean los que paguen la cuava. Pero bien, eso no se va a hacer. Entonces, oye lo que dice, refinanciar. Quiere decir, seguir cogiendo prestado. Entonces, oigan lo que dice aquí. El refinanciamiento y la nueva deuda necesaria para financiar los mayores déficits de la ausencia de la reforma aumenta en 500 puntos básicos. Y esto se dice ahí, durante la crisis bancaria de 2003, en el gobierno de Hipólito, cuando quebró Baninter, escuchen esto, el alto riego de refinanciamiento obligó al Banco Central a pagar tasa de interés, oigan esto, señores, de un 60%, 5,000 puntos, oigan esto, 5,000 puntos básicos por encima del promedio que paga actualmente, el Banco Central paga alrededor de 500 puntos, y en el 2003, la gente que llevaba dinero al Banco Central le llegaron a pagar el valor de 5,000 puntos, un 60%. O sea, el que tenía un millón de pesos, cuando quebró el Banco Baninter, que llevó su dinero al Banco Central, le daban 60,000 pesos, por eso el Banco Central tiene una deuda de 700,000 millones de pesos, porque eso se ha convertido en una bola de nieve, pero esa deuda está ahí, más la deuda pública con los organismos internacionales, o sea, este país está endeudado por todo lo costado, entonces, mírenlo ahí como él lo dice, mejor va a esperar hasta que lo está diciendo, dice, entonces, en este escenario, el costo de refinanciamiento y de la nueva deuda aumentaría en 1,387.8 millones de dólares en relación a la situación actual, para un total de 4,163 millones de dólares durante el periodo de tres años, que tardará un nuevo intento de reforma fiscal. Al final, el criterio de la capacidad de pago se impone, y una reforma fiscal que genere superávit primario suficiente para pagar, es necesaria e imprescindible, no solo para reducir el riesgo de refinanciamiento de la deuda pública, sino para reducir también el riesgo de un colapso económico por parada súbita. Amigos televidentes, ese hombre habla en un lenguaje económico un poco difícil, pero yo lo entiendo. ¿Ustedes saben qué es lo que él quiere decir? Para hablarle en un lenguaje llano, lo que él quiere decir es que el país está jodido, este país está jodido, si hace la reforma, va a haber un lío, porque la gente no quiere pagar más impuestos, porque no se puede, y si no se hace la reforma, porque al país no le están instando los recursos que necesita, va a llegar un momento que va a haber que hacer la violenta, así, metía a la fuerza, quiera usted o no quiera, y si no se hace así, oye lo que dice, refinanciar, el Banco Central coge dinero para dárselo al gobierno para que cubra, como hizo con la quiebra de Baninte, que la gente ahí llevaba el dinero al Banco Central porque le daba muchos intereses, y el Banco Central entonces ha llevado esa deuda a 700 mil millones de pesos, pero yo le voy a decir lo siguiente, eso es un hoyo que tiene el Banco, mira yo ni voy a hablar de eso, porque hasta hablar de eso es malo, hasta hablar de eso es malo, y hasta peligroso, lo cierto es el caso, el presidente de la república hoy, está reunido con los ministros, o estuvo, porque puede ser que ya haya pasado esa reunión, con los ministros y los principales funcionarios del gobierno, y por primera vez en la historia, dice la información, a todos los funcionarios que llegaron al palacio le quitaron los celulares, porque el país está en una situación difícil, el país está en una situación difícil, y eso no lo quiere entender mucha gente, y esa situación no ha metido los políticos, que han jodido este país, y lo tienen jodido, y lo tienen jodido este país, pero bien, vamos a esperar los próximos días, porque esto va a tener que debatirse, va a tener que debatirse mucho, y la situación difícil.